¿Qué tal amigos sonomarqueros? Bienvenidos a nuestro podcast. Este capítulo lo queremos dedicar a la iluminación de eventos. Por eso, hoy les voy a mostrar un par LED 4 en 1 de 14 LEDs. Con ustedes, el par LED SPC057i de la marca NISON. Un producto ideal para aquellas empresas que se dedican a la producción de eventos. Ya que está construido en una carcasa en material ADS de alta resistencia. Propicio para ser utilizado en tarimas o auditorios. Donde se le quiere dar un protagonismo al show de luces. El SPC057i está dotado con 14 LEDs de 6W. RGBW 4 en 1 que le permite proyectar una amplia gama de colores. Como el rojo, el verde, el azul, naranja, cian y violeta. Y por qué no, la mezcla de todos al mismo tiempo. A través de su control remoto puedes acceder a diferentes funciones. Como la de strobe. Que también permite ajustar la intensidad y velocidad. Pasando de lo más tenue a lo más rápido. Esta luz tiene varias opciones para ponerse en marcha. La primera es a través de un controlador TMX. La segunda a través de su función automática. Que al ser activada hace un recorrido prolongado por los diferentes colores que ofrece. Y la tercera es a través de su opción audio rítmica. Que se activa desde el control remoto. Y responde al sonido que percibe a través de su micrófono. Así va proyectando las luces al compás de la música. Esta luz es ideal para instalaciones fijas en escenarios, bares, por supuesto discotecas, restaurantes y por qué no, altares en algún templo religioso. Si este es el producto que estabas buscando, te invito a visitar las tiendas físicas o el sitio web oficial. Si te gustó este video, dale me gusta. Y si quieres estar enterado de todas nuestras novedades, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo. Hasta pronto sonomarqueros.